Música Si va conmigo el capítulo 9 del Evangelio de Juan Padre Te damos gracias Tu palabra va a ser expuesta Habla, revelate, ministra, Señor Conforme a la necesidad de todos los que hemos llegado a tu casa en esta noche Señor, habla, Señor Ministra nuestro corazón Que podamos verte y conocerte cada vez más, Señor No permita, Señor, que nadie salga de este lugar En el mismo estado en el cual entró Quien esté triste, Señor Pon una sonrisa en sus labios Padre, quien esté atribulado Padre, que la paz tuya sea llenándole en esta hora En el nombre de Jesús Que podamos entregarte todas las cargas Todas las ansiedades Porque tú prometiste tener cuidado de nosotros Gracias, te damos por este tiempo En el nombre de Jesús, Señor Y gracias por aquellos que están conectados A través de la transmisión En el nombre de Jesucristo hemos orado Y la iglesia dice Amén, amén Gloria a Dios Pues mire que palabra poderosa Voy a leer un poco ese capítulo 9 Para entrar en el contexto De lo que Dios puso en mi corazón Que les compartiera La palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre El Hijo y del Espíritu Santo Y dice que cuando Jesús salió Del templo Vio por el camino A un joven Que había nacido ciego Y los discípulos le preguntaron A Jesús Maestro ¿Quién tiene la culpa De que este joven haya nacido ciego? Ustedes saben que la gente Siempre está buscando Adjudicarle las situaciones A alguien Tiene que haber un responsable Porque es imposible Que estas cosas Para mucha gente Es imposible Que estas cosas Acontezcan O tal vez le pueden parecer Hasta injustas Entonces le preguntaron Y le dijeron Maestro ¿Quién tiene la culpa? Mire lo que le están diciendo Para que este joven O de que este joven Haya nacido ciego ¿Fue por algo malo Que hizo el mismo? ¿O por algo malo Que hicieron sus padres? Aquí tiene que haber pasado algo A veces pensamos Que todo lo que nos pueda acontecer Es a raíz o consecuencia De cosas malas Y no siempre ¿Verdad? Eso no debe ser una norma ¿Ok? Porque hay situaciones Que Dios permite Como la permitió En este joven Porque más adelante Dios iba a tener propósito Con esa situación Aleluya Y que todo el mundo Sabía que este joven Había sido ciego De nacimiento O sea que era imposible Que este joven Pudiese en algún momento Recobrar su vista Pero mire lo que aquí Está aconteciendo Gloria a Dios Eso es para que Nosotros aprendamos Que no todo lo que nos acontece Fíjate Aunque hay gente Que piensa de esa manera ¿Verdad? Ven a uno pasando Por algo tiene que estar Y pues No es lo que se enseña En esta casa Pero puede ser Que lo escuche En otro lugar Ah si le pasa algo a uno Ah no Eso es que está en pecado Algo tiene oculto Algo malo está haciendo Y no necesariamente Es la realidad Ok Entonces le dice aquí Mire La respuesta de Jesús Ni él Ni sus padres Tienen la culpa Nació así Para que ustedes Vean Como el poder De Dios Lo sana Ah Esta gente Vieron un hombre Ciego de nacimiento Y ya le estaban Adjudicando la culpa A alguien Esto fue que Él hizo algo malo O sus padres Hicieron algo malo El Señor le dice No No fue que ni él Ni sus padres Es porque la gloria De Dios Se iba a derramar Sobre esa vida Aleluya Para testimonio De Dios De la grandeza El poder Y la magnificencia De él Así que yo quiero En esta noche Establecer Porque todos En algún momento Vamos a pasar Por situaciones En la vida Y no necesariamente Que usted se haya buscado Amén El asunto Ok Es que hay cosas Que Dios va a permitir Y hay cosas Mire en realidad Hasta a mí me han pasado Cosas que dice Dios mío Pero que está pasando Y siempre Mire algo que ha aprendido Señor Tu palabra dice Bástate mi gracia Cuando estoy pasando Por un momento De debilidad De tribulación Porque somos humanos Y lo pasamos Rápidamente El Espíritu Santo De Dios Habla a mi corazón Y me dice Bástate mi gracia Ah ¿Por qué? Que la gracia de Dios Sea suficiente En nuestra vida Ok Eso no nos va a dejar Jamás y nunca Caer en un estado De De tristeza Angustia Desilusión Desesperanza Ok Porque Cuando el Señor Me dice Que mi gracia Te sea suficiente Luego Lo que continúa Es Porque cuando Somos débiles Entonces ¿Entonces qué? Entonces Vemos el poder De Dios Porque quitamos ¿Verdad? La confianza De nosotros mismos Y la ponemos En Él Cuando somos débiles El poder De Dios Se manifiesta En nosotros Aleluya Y eso es algo Que yo he aprendido Aunque créame Que en estos días Ha sido muy fuerte Porque como que Se van acumulando Una tras otra Una tras otra Una tras otra Pero Hemos aprendido A descansar En el Señor ¿Y sabes que yo aprendí? Que mientras yo haga Lo que esté De mi parte Hacer En mí Se va a producir Complacencia Señor Gracias Yo hice todo Lo que estaba En mis manos Hacer Ahora lo que me Corresponde Es creer Confiar Y orar Porque Eso no puede Llevarme a mí A un estado Que yo no asuma La parte mía Mi responsabilidad Yo hice todo Lo que estaba De mi parte Y cuando llegué Al punto En el cual Me vi Que no podía Hacer nada más Entonces el Señor Le estaba pidiéndome Que descansara En Él Aleluya Que descansara En Él Que confiara Amén Entonces Esta palabra Ministra grandemente Mi corazón Porque yo he aprendido Amén Que para los que aman A Dios Todas las cosas Ayudan a bien No es algunas Todas las cosas Le ayudan a bien Entonces Sigue diciendo La escritura Es para que vean Como el poder De Dios Lo sana Mientras yo Este con ustedes Hagamos el trabajo Que Dios Mi Padre Me mandó A hacer Vendrá el momento En que ya nadie Podrá trabajar Mientras yo estoy En el mundo Soy luz del mundo Enseguida Jesús Escupió en el piso En el suelo Hizo un poco De lodo Para hacerlo Más sobrenatural Aleluya Hizo un poco De lodo Con saliva Y lo untó En los ojos Del joven Entonces le dijo Ve a la piscina De Siloé O al estanque En otras versiones De Siloé Y lávate Los ojos Y el ciego Fue Y se lavó Y cuando regresó Ya podía ver Sus vecinos Y todo el que Antes lo había visto Pedir limosna Se preguntaron ¿No es este El joven ciego Que estaba O que se sentaba A pedir dinero? Unos decían Si es él Otros decían No No es él Aunque Se le parece Mucho Pero él mismo Decía Claro que yo soy O que soy yo Entonces le preguntaron ¿Cómo es que ya Puedes ver? Y él respondió Un hombre Ese es el hombre Que hoy Quiero hacer un Milagro en tu vida Ese es el hombre Que está En este lugar Ese es el Dios De lo imposible Mire lo que dice Este joven Un hombre Llamado Jesús Mire lo que dice Aquí Un hombre Llamado Jesús Dice Escupió ¿Si? ¿Están conmigo? Yo me imagino Que eso fue Lo que él le dijo ¿Qué fue? ¿Y cómo lo hizo? Porque el joven Tiene que haber sentido Lo que hizo Dios Lo que hizo el Señor Dice un hombre Llamado Jesús Hizo lodo Y me lo puso En los ojos Sigue diciendo Y me dijo Que fuera a la piscina De Siloé Y me lavara Yo fui Y en cuanto me lavé Los ojos Pude ver ¿Y dónde está Jesús? Le preguntaron Y él dijo No lo sé Contestó él Cuando Jesús Hizo lodo Y sanó al ciego Era el día De descanso Obligatorio Por eso Algunos llevaron Ante a los fariseos Al joven Que había sido Sanado Y los fariseos Los fariseos Le preguntaron ¿Cómo es que ya Puedes ver? Y el joven Respondió Jesús me puso Lodo en los ojos Y ahora Puedo ver Algunos fariseos Haciendo referencia Al pueblo religioso Dice Algunos de los fariseos Dijeron A ese hombre No lo ha enviado Dios Pues desobedece La ley Que prohíbe Trabajar El sábado Pero otros Decían ¿Cómo puede un pescador Hacer milagros Como este? Y no se ponían De acuerdo Entonces le preguntaron El que había sido Ciego Ya que ese hombre Te dio la vista ¿Qué opinas De él? Yo creo Que es un profeta Le contestó Pero el jefe Judío No creía Que ese joven Hubiera sido Ciego Y que ahora Pudiera ver Entonces llamaron A los padres Del joven Y le preguntaron Es este su hijo Es cierto Que nació Ciego ¿Cómo es que Ahora puede ver? Los padres Respondieron De que Es nuestro hijo De que Este es nuestro hijo Y de que Nació Ciego No tenemos Ninguna duda Pero nadie O no sabemos Cómo es que Ya puede ver Ni quien lo sanó Pregúntenselo A él Pues ya es Mayor de edad Y puede contestar Por sí mismo Los padres Le dijeron Esto Porque tenían Miedo De los jefes Judíos Ya que Ellos habían Puesto De acuerdo Para expulsar Expulsar De la sinagoga A todo aquel Que creyera O dijera Que Jesucristo Era el Mesías Y mire Eso es un relato Bastante largo Pero yo quise Traerlo Según el contexto Bíblico Porque a mi vida Sigue hablando Poderosamente Amén Antes que todas Las cosas Yo no puedo Añadirle Despropósito A nada Que acontezca En mi vida Todo tiene Un propósito Y una razón De ser Unas son Buscadas Y otras No llegan Pero ambas Cuando uno decide Poner la fe En el Señor Son para que Dios Se glorifique Porque para él No hay nada imposible Aleluya Este joven Había nacido Ciego Pero yo no sé Qué situación Usted le esté pidiendo Al Señor Ya por mucho tiempo Dice la Biblia Que basta Con que nosotros Creamos Que Dios Lo puede hacer Para que veamos La gloria De Dios Manifiesta Porque ese fue El propósito Por el cual Este joven Nació ciego Era para que La gloria De Dios Se manifestase Y se lo dijo Jesús Entonces yo creo Que la mentalidad Que la mentalidad De la iglesia Debe ir cambiando De una De hasta cierto punto De incredulidad A una completa Y total Fe En el Señor Ahí es cuando Vamos a ver Gloria a Dios Los cielos Abrirse A favor A favor de nosotros La Biblia Lo dice O sea que la fe Que la fe Es más pequeña Porque si fuese Como un granito De mostaza Pudiésemos Trasladar Los montes O sea Que la fe De la iglesia Es menos Que la fe De los hijos Es menos Que un grano De mostaza Y el Señor Quiere que nosotros Nos mantengamos Firme Convencido En esa fe Grande Esa fe Que abre Los cielos Esa fe Aleluya Que hace milagros Prodigios Maravillas Amén Porque es la fe Es la fe La que es capaz De hacer las cosas Imposible Posible Cuantos dicen Amén Yo no sé Que le he estado Pidiendo a Dios No sé Pero usted lo sabe Pero se lo estás Pidiendo con fe Estás convencida Convencido No dudando Sino creyendo Tal vez por ese Familiar Inconverso Esa esposa Por el esposo Inconverso Ah Por la restauración De la familia Del hogar El matrimonio Ven unos padres Hay gente Que sus padres No le sirven Al Señor Sus padres Hay padres Que sus hijos No le sirven Al Señor Hermanos No le sirven Al Señor Que estás esperando Ver Que petición Hay en tu corazón Que todavía Usted pueda decir Es que no he visto El cumplimiento De una petición Que llevo Mire por tiempo Presentándosela Al Señor El problema No es que Dios No haya enviado La respuesta A tu petición Tal vez el problema Es que tu fe Es más pequeña Que un grano De mostaza Alábalo ahora Ah El problema Es que hay días Que tienes una fe Ahí inquebrantable Y hay otros días Que estás dudando De que sea posible Ah Y esa es la realidad Y siempre Nuestras emociones Verdad Que si suben Y bajan Unos días Estamos de una manera Y otra de otra Pero Dios quiere Que tengamos una fe Inquebrantable Una fe Una fe grande Aleluya Eso es lo que quiere Dios No una fe pequeña Una fe grande La fe que mire Que nos lleva a vivir Total y plenamente Convencido De que para Dios No hay nada imposible De que todo lo que usted Pida al Padre Orando Usted lo va a recibir Pero tenemos que estar Parado y posicionado En el lugar correcto Aquí se está juzgando La condición De un joven Que había nacido ciego Con el fin De ver la gloria De Dios Eso siempre va a pasar Eso no pasó En este tiempo Aún En estos días Aleluya Ah Yo me he encontrado Hasta con personas Mire yo Yo no era Este Lo que se pueda decir No sé Como todo joven Uno hace sus travesuras ¿Verdad? Y el que El que no tiene a Cristo En su corazón ¿Verdad? No es más No es más Ni menos Menos pecador Que Estamos todos destituidos De la gloria de Dios Pero Aún Yo No pensando Que era una persona Mala Yo me he encontrado Con personas Que no veo Hacen 30 años Ajá Personas que estudiaron Conmigo Y tú sabes Que es lo primero Que te preguntan Ah fulano Tanto tiempo Ay como están las cosas Y que es de tu vida Que está haciendo Esa es la pregunta Que va O si o si Ajá Y yo lo digo Yo me lleno la boca Y le digo Soy Pastor Algunos de ellos Así tambalean Pero lo digo Con toda la convicción Del llamamiento Amén Pero hay gente Que hasta lo dudan Porque cuando uno Estaba en la escuela El mismo Jorge Bueno Jorge Yo no era tan Tan malo en la escuela ¿Verdad? Era inquieto Era travieso ¿Sí o no? Jorge me conoce De la escuela Ah de la intermedia También ¿Verdad Jorge? Era regular Traviesito Traviesito Pero la gente dice Wow ¿Cómo es posible? Pues seguro Porque la gente Siempre va a dudar De lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Siempre va a haber Gente incrédula Que diga Wow Tú Pero convertido Sirviéndole al Señor Cristiano Ah Va a haber gente Que ponga en tela En tela de juicio La verdad Aleluya Que hay en usted Eso siempre va a pasar Eso siempre va a pasar ¿Sabe qué? Calla y cierra la boca De esos leones El testimonio La manera de expresarse ¿Verdad? Y cómo está Y la familia Y todo bien Y la esposa Y la familia Y te pregunta Mira y los hijos Y la familia ¿Verdad? Y pues sí Y todas esas cosas A la gente le queda Como que wow De verdaderamente Lo que Dios hizo En este hombre Fue algo grande Y maravilloso Aleluya Fue el testimonio De este joven De su milagro Lo que le cerró La boca A los religiosos Amén Entonces siga conmigo Porque el relato Es un poquito extenso Y lo quiero compartir Y no nos vamos Muy tarde Entonces sigue diciendo Un poquito más adelante Me quedé en el verso Vamos al 16 Al 15 Al 16 Dice Algunos fariseos Dijeron a ese hombre Que 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 no lo había enviado Dios Estoy repitiendo Arios Dice Pues desobedece la ley Porque mire Para esta gente religiosa El sábado era ¿Verdad? Intocable Entonces un poquito más adelante Si va conmigo Al verso 18 Y le dice Pero los jefes judíos No creían Que este joven Hubiera sido ciego Y ahora puede ver Entonces llamaron A los padres Le preguntaron A los padres Los padres Le ratificaron Que sí Que era su hijo Pero que no sabía Que era lo que había Acontecido en su vida Aleluya Entonces si va Un poco más adelante En el 23 Le dice A los padres Le dijeron Le dijeron esto A los religiosos Porque tenían miedo Porque los iban a votar En otras palabras Ese pulsar Era lo Iban a votar De la sinagoga Era del lugar De reunión De los religiosos Entonces dice Que en el 24 Que los judíos Volvieron a llamar Al que había sido ciego Y le dijeron Júranos Mire lo que dice ahí Por lo menos En esta versión Que estoy en la ¿Verdad? Traducido en lenguaje actual Júranos por Dios Que nos vas a decir La verdad Nosotros sabemos Que el hombre Que te sanó Es un pecador Él le contestó Yo no sé Si es pecador Lo que sí sé Es que antes Yo era ciego Y ahora veo Tranquilo Tranquilo Olvídate de eso La gente siempre Va a hablar de ti Aleluya Que lo que grite Sea tu testimonio El poder Y la autoridad Que Dios ha puesto Sobre nosotros Aleluya Eso siempre Va a pasar Iglesia Va a ver Quien ponga En tela De juicio Lo que Dios Ha hecho En tu vida Mire contéstele Como le contestó Este joven Mire yo no sé Si es pecador O no es pecador Yo sé Lo que él hizo En mi vida Aleluya Que yo era ciego Y ahora veo Y volvieron a preguntarle ¿Qué hizo? ¿Y cómo fue Que te sanó? Y él le contestó Ya les dije Lo que hizo Pero ustedes No me hacen caso Mire Léjalo Pareciera que estoy Hablando yo ¿Verdad? Es la Biblia Es la Biblia Le está diciendo Ellos volvieron a preguntarle Pero van a volver Con lo mismo Bendito Dios Y yo le dije Lo que él hizo Y ustedes no me quieren Hacer caso Mire así mismo lo dice Y no me quieren Hacer caso ¿Para qué quieren Que les repita Lo mismo? ¿Acaso también Ustedes quieren Ser sus seguidores? Ah Alábalo ahora Ah ¿Acaso ustedes También? Aleluya ¿Quieren ver La gloria de Dios Manifiesta sobre sus vidas? Ah Mira lo que le dijo El joven Así mismo le dijo O es que acaso Ustedes también Quieren ser sus seguidores Los jefes judíos Lo insultaron Y le dijeron Seguidor de ese hombre Lo serás tú Nosotros somos Seguidores de Moisés Y sabemos que Dios Le habló a Moisés Pero ese Jesús De ese Jesús No sabemos nada El joven le respondió Que extraño Ustedes no saben De dónde vienen Sin embargo A mí me ha sanado Sabemos que Dios No escucha A los pecadores Pero si escucha A los que le adoran Y lo obedecen Aleluya Qué lindo es el Señor Ah Y si se lo va a dar A Cristo Hácelo fuerte a Él Mire A mí me gusta mucho Esta versión de la palabra Porque yo siempre Cuando tengo la Reina Valera Hablo como la Traducción lenguaje actual Entonces La traducción mía Cuando estoy leyendo Una Reina Valera Es traducción lenguaje actual Y entonces Ahora estoy leyendo Traducción lenguaje actual Y me siento como si estuviese Como si fuesen palabras Que salen De mi interior Como si fuese yo El que está hablando Mira aquí está hablando La Biblia El Señor Hablándole a la iglesia Porque mire Es que es tremendo Lo que dice ahí Le dice Qué extraño Ustedes no saben De dónde vienen Sin embargo A mí me ha sanado Sabemos que Dios No escucha a los pecadores Pero dice Pero si escucha A los que le adoran Y le obedecen Le está diciendo Bueno Lo que viene pasando Es que sabemos Que Dios no escucha A los pecadores Cómo ustedes esperan Ver grandes milagros En su vida Los confrontó Cómo ustedes esperan Ver milagros Maravillas Maravillas Prodigios En su vida Ah Es que él no escucha A los pecadores Él escucha A los que le obedecen ¿Dónde está A los que le obedecen? ¿Dónde está La iglesia que le obedece? Pida por esa boca Que Dios tiene El oído presto El clamor de usted Pídale el milagro Pídale ver A esa esposa A ese esposo A los hijos Pídale ver Sanidad física ¿Ah? Pídale ver La provisión El sustento Para que usted vea Para Dios No hay nada imposible Dice la palabra Que Dios Si escucha A los que le obedecen Mira que bonito Cómo este muchacho Confrontó A los religiosos De ese tiempo Entonces Le sigue diciendo Ay santo Nunca he sabido Que alguien Le haya dado la vista A uno que nació Ciego Si este hombre No hubiese enviado No fuera enviado Por Dios No podría hacer nada ¿Sabes quién dijo eso? ¿Sabes quién dijo eso también? Eso lo dijo Nicodemo Cuando fue a ver A Jesucristo de noche Aquel hombre Con grande ¿Verdad? De mucha letra Y mucha ciencia Pero llamado Por la intriga De ese Jesús Que se estaba escuchando Hablar Y testificar Predicar Fue de noche A un encuentro con Jesús Y le dice Maestro Rabí Usted tiene que haber Venido de Dios Porque nadie hace Las cosas que usted hace Ah eso se lo dijo Nicodemo Aleluya Si Entonces Esto es una cosa Tremenda Lo que pasó aquí Iglesia Entonces Dice la Biblia Si ese hombre No fuera enviado Por Dios No podría hacer nada Entonces le contestaron Ahora resulta Que tú siendo pecador Desde que naciste Nos va a enseñar A nosotros Ya no te queremos En nuestra sinagoga Lo votaron De la iglesia Lo votaron De la iglesia Jesús se enteró De esto Y cuando se encontró Con el joven Le preguntó ¿Crees en el hijo Del hombre? Y el joven Le respondió Señor Dígame usted ¿Quién es Para que yo crea En él? Jesús le dijo Lo estás viendo Soy yo El que habla Contigo Gloria a Dios Aleluya Recuerden que Jesús había sanado Al joven Pero el joven No lo había visto Porque Jesús Le dijo Ve y lávate Si lo es Y él fue sanado Pero él no había Tenido un encuentro Con Jesús Aleluya Ahora sí Con sus dos ojitos Aleluya Cuando lo votaron De la iglesia Mire Se le apareció Jesús Dice Lo estás viendo Soy yo El que habla Contigo Entonces el joven Se arrodilló Ante Jesús Y le dijo Señor Jesús Creo en ti Luego Jesús Dijo Yo he venido Al mundo Para juzgarlos A todos Les daré Vista a los ciegos Y le quitaré Dice Y se la quitaré A los que ahora Creen ver bien Le voy a devolver La vista A los ciegos Y a los que ven Se la voy a quitar Aleluya Algunos fariseos Que estaban por allí Oyeron decirle esto Y le preguntaron ¿Quieres decir Que nosotros También somos ciegos? ¿Ah? Bandido Ellos pensaban Que ese hombre Era un mentiroso Tú estás diciendo Que nosotros También somos ciegos Jesús le contestó Si ustedes Reconocieran Que no ven Tanto Como creen Dios No los culparía Por su pecado Pero como creen Ven muy bien Dios Si Los culpará Por su pecado Aleluya Así que De ahí en adelante Sigue hablando Jesús Pero yo quería Traerles relato Específicamente De este joven En esta noche Iglesia Porque La diferencia En nosotros La va a ser La fe No es la iglesia No es cuanta Biblia Conoce No, no es la fe Es que usted Crea Que para Dios No hay nada imposible Y aunque se levante Y te señalen Te acusan Y te persigan Aleluya Dios siempre Va a tener Cuidado de ti Dios siempre Va a tener Cuidado de ti Porque en el momento Más difícil Amén Por lo que había Acontecido en la vida De este joven Que fue que lo votaron De la misma iglesia Porque cuando dice Que lo expulsaron De la sinagoga Fue que lo votaron De la iglesia Del lugar de reunión Lo votaron Ah Pero sabes que En el momento Más duro Porque tiene que haber Sido duro Para ese joven Que lo votaran ¿Sabes qué pasó? Vino Jesucristo Al encuentro Aleluya Eso es para que usted vea Es que no va a haber Jamás Un justo Desamparado Dios siempre Va a tener Cuidado de ti Y de tu casa Lo que él está Esperando Es que usted Ejense a la fe Aleluya Y luego que usted Vea el milagro No calle Porque el milagro No te pertenece A ti El testimonio No es tuyo El testimonio Le pertenece Al Señor ¿Cuántos dicen Amén? Gloria a Dios Aleluya Damos gracias Al Señor En esta noche Esa es la palabra Iglesia Haga la suya Llévesela Amén Nunca va a faltar Quien se levante Quien dude Pero créame Amén Que Dios siempre Va a tener cuidado De los hijos Amén Por eso dice la Biblia Que Dios jamás dejará Que un hijo Un verdadero hijo Caiga en vergüenza Mientras usted ande En verdad Por más que te señalen Y te persigan Y te acusen Jamás Caerás En vergüenza Eso lo dice la palabra Él no va a permitir Que un hijo suyo Sea avergonzado Amén Así que yo le doy Gracias al Señor En esta noche Ya son las Ocho y treinta Le dije que no íbamos A salir muy tarde Pero antes de irnos A mí me gustaría orar Me gustaría orar Por la iglesia Me gustaría orar Por los hijos Yo siento en mi corazón Que sí Es que Cuando Dios Me hace percibir Emociones De los hijos Pues no me puedo callar Y yo siento en mi corazón Que aquí hay gente Que emocionalmente Se encuentran afectados O han sido afectados Están tus emociones Frágiles Tal vez por situaciones Que no has podido solucionar Tal vez por asuntos Que quisieras solucionar Y en este momento No puedes Tal vez haya desilusión Tristeza Hasta cierto punto Desesperanza Lo que viene pasando Es que nos los callamos Y Dios no quiere Que usted siga Caminando por esta vida Con esas cargas Y esas preocupaciones Es que no sé Por qué estoy hablando De esto Pero Dios No te quiere así Dios quiere que Descanses en Él Dios quiere que En esta noche Usted le entregue Toda carga Y toda ansiedad A Él A veces hay situaciones En nuestra vida Que por más que nosotros Las quisiéramos resolver No las vamos A poder resolver Eso no quiere decir Que Dios No lo pueda resolver Pero en este momento Dios te está diciendo Bástate mi gracia Si en tu debilidad En tu aparente debilidad El poder de Dios Se perfecciona Dios no te quiere así No te quiere calgado Calgada Siento hasta En mi espíritu Que hay gente Que está cansada Con deseo De enganchar Los guantes Ya no puedo más Señor La vida Le es Incierta Por las situaciones Que tal vez Te han tocado vivir Pero Dios No te quiere así Dios quiere poner Una sonrisa En tus labios Así que yo no sé Con quién Yo estoy hablando Pero en el nombre De Jesús Si hay alguien Que en esta noche Puede decir Señor Gracias Yo recibo esta palabra Como que viene De parte tuya Ahí donde está Simplemente Ponte en pie Ponte en pie Yo quiero orar Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gloria a Dios Aleluya Así lo sentí En mi espíritu Gracias Espíritu Santo De Dios Cuánto tú amas Esta casa Señor Esposa Cuánto tú amas En la iglesia Señor Padre En el nombre De Jesús Aquí hay gente Que necesita Señor Un abrazo Tuyo Señor Aquí hay gente Que necesita Sentirte Físicamente Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús Mira Cada uno De tus hijos Cada una De tus hijas Señor En el nombre De Jesús Mira Señor Como está el corazón De aquellos Que se han puesto En pie Padre En el nombre Poderoso De Jesús Hay una Promesa Tuya Espíritu Santo Y es que Tú enjugarás Toda lágrima De los ojos De los hijos Señor En el nombre Poderoso De Jesús Padre Dale un abrazo Hay alguien Que necesita Un abrazo Tuyo En el nombre De Jesús Abrázalo Señor Abrázalo Espíritu Espíritu De Dios Gracias Señor Gloria a Dios Que bueno es el Señor No estamos Exentos Porque Papá dijo Que en el mundo No nos dijo Que Que no iba a haber Situaciones difíciles Papá dijo Que iba a estar Con nosotros Gracias Señor Gracias Y que la victoria Siempre está Garantizada Y por eso Cuando Paso por Situaciones Difíciles Yo digo Bueno Algo Dios hará Y esto Pasará Cuando En el mejor Momento Nunca Será en otro Momento Sino en el Mejor Momento Recordaba Una palabra Que leía Hace unos días Y precisamente Era en Lenguaje Actual Y me gustó Como lo Decía Quiero leerlo Por aquí Pero un poquito Más adelante Dice Hebreos 4 Dice Por lo tanto Ya que tenemos Un gran Sumo Sacerdote Que entró En el cielo Jesús El Hijo De Dios Aferrémonos A lo que Creemos Este es Nueva traducción Viviente Y luego Dice Finalizando Dice Así que Cuando tengamos Alguna Necesidad Luego de Presentarnos El sumo Sacerdote Acerquémonos Con Confianza Al trono De Dios Él Nos ayudará Y me gusta Porque dice Porque Él Es bueno Y nos ama Siempre Siempre Nos va a ayudar Porque es Bueno Y nos ama Ese me ama Retumbó En mi pecho Porque cuantos Porque cuantos Saben que Dios Los ama Pero cuando Estamos en Situaciones Difíciles Es el momento De recordar Yo sé que Tú me amas Y algo Tú harás Y siempre Algo Dios hará Y yo creo Que tú piensas En tu situación Si puedes Llegar a pensar Que será Permanente Teniendo A Dios Como Padre Si será Permanente No Va a terminar Así que Nos aferramos A esa verdad De Dios Algo Mi Padre hará En el mejor Momento Lo va a hacer Y sabes Por qué Porque es bueno Y me ama Él es bueno Y Él me ama Así que Yo sé Que ante La aflicción O la situación Difícil Algo Dios Está puliendo Dentro de mí Me está haciendo Más linda Cuantos saben Que Dios Nos está haciendo Más lindos Gracias Y nos está Siendo más Resistentes Más fuertes Más sabios Vamos a darle Gracias a Dios Por las situaciones Difíciles Porque a los que Aman a Dios Todo Obra para bien Tenemos al mejor Padre Cuando Él sana Es sana Espíritu Alma Y cuerpo Nada lo deja Incompleto Así que Piensa la situación Que tiene Y piensa a ver Si un Dios Como nuestro Dios Puede hacerlo Y si un Dios Como nuestro Padre Lo dejará de hacer Por tu Hijo Así que dale gracias Porque ya Él lo hizo Amado Dios Te adoramos Y exaltamos Tu santo Bendito nombre Mi Dios Padre Cuando vamos A tu palabra Vemos el cumplimiento De cada una De tus palabras Y tus promesas Señor En esta noche Sé tú Avivando nuestra fe Sé tú Afirmando nuestra fe Sé tú Señor Con nuestro corazón Porque tú Nos conoces Mi Dios Padre Si alguna situación Ha hecho Debilitar nuestra fe Señor En esta hora Lo echamos fuera En el nombre De Jesús Y viene tu verdad Señor A firmarse En nuestros corazones Viene tu verdad Señor A afirmar A alentar A dar refrigerio A nuestros corazones Señor Padre Hacemos memoria De todas las veces Señor Que tú has tenido Cuidado de nosotros Mi Dios Padre Hacemos memoria De todas las oraciones Que hemos puesto Delante de tu presencia Y han recibido Señor La respuesta Al perfecto momento Una vez más Señor Tus hijos Se levantan Creyendo Mi Dios Que todo clamor Toda oración Está delante De tu presencia Señor Descansamos Señor Que está En las mejores manos Y que en el tiempo Perfecto Veremos tu obra Mientras tanto Señor Danos paz La que solamente Tú puedes dar Señor Afírmanos En la fe En el nombre De Jesús Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Que lindo es Señor Amén